De lo que son crónicas chingonas hay como 40, creo. Son pequeños formatos, ¿no? Pero además, como el espacio es grande, y como para también un poco mostrar... Porque siempre uno supone que hay posibilidad de que el público se amplíe, o sea, hay un público que más o menos me sigue, digamos. Pero hay otro que no conoce. Entonces vamos a tener algunas obras de las series anteriores, algunas que tengo en formato grande, y un adelanto de la serie que se viene, que es la que voy a exponer en Córdoba el 7 de mayo. Así, eso sería la muestra. En total, no sé cuántos eran, 50 obras, un poco más. Yo, frente a mí mismo, ya era previsible en el modo de dibujar. Un tipo de dibujo lineal y con una serie de mecanismos que ya se repetían. Y por ahí un poco me aburrí yo de esa imagen que estaba produciendo, que de hecho no me abandona porque es el modo que yo tengo de dibujar. Pero ya estaba como un poco agotado yo ahí en ese punto de... Entonces ahí armé una muestra que se llamaba Aparte Ilusión. Esa es una muestra que la preparé también pensando en el viaje a México. Entonces yo en octubre del año pasado me voy a México a hacer un intercambio artístico con un artista allá que se llama Enrique Garnica, que viene este año acá. Y cargué esa muestra. La cargué enrollada en la valija. ¿Se la llevó? Sí. Esa muestra se hace... Se programa para este año también en Hidalgo. Y ahí ya empecé a dibujar así. Y ya era una cosa... También retomando por ahí épocas anteriores, ¿no? Me empezó a salir, yo había hecho hace, no sé, ya un montón una muestra que se llamaba Trabajar Cansa. Y que eran dibujos y pinturas sin ningún compromiso con nada. Una manera bastante impulsiva de dibujar. Yo hace como ya seis años que casi no pinto. Hago puro dibujo. Lo que para mí es dibujo. Si bien ahora de esto está con mucho color, pero para mí es como... Sigue siendo dibujo. Y en un punto el dibujo era... Como yo lo veía, era tinta china sobre papel y nada más. Y ahí en la incorporación de materiales también empezó eso. A cambiar esa... A generarme novedad, ¿no? Decir, bueno, ahora me voy a poner acrílico. O voy a dibujar con acrílico pero desde el pomo. O voy a... Pero por encima del dibujo. O agarraba... Que eso hice mucho tiempo y lo sigo haciendo porque también hay cosas que me siguen gustando. Agarrar pinceles que tengan el pelo muy largo y escribir. Entonces vos escribís algo, tenés la voluntad de escribir algo, pero el pincel tiene su propia voluntad. Entonces lo que termina generándose es algo que tiene la reminiscencia de un texto. Porque vos lo ves, es decir, esto es una escritura. Pero a la vez no se puede leer. Una frase que el otro día encontré, que para mí la dijo Paul Klee, pero para mí es como se lo podría haber dicho yo. Que dice que dibujar es sacar a pasear una línea, ¿no? Y un poco eso. Yo no... La historia se arma después, si es que hay alguna historia. Si es que llega a haber una historia es posterior, ¿no? En mi caso no es previa. O sea, ¿qué tengo previo? Ese clima, ese recuerdo, esa... Es como un... Un sustracto para trabajar. Pero no está planeado y va cobrando sentido, si se quiere, en la medida que lo voy haciendo. Con esa motivación inicial.